El ámbito ideológico del partido político que esté al frente del gobierno correspondiente y que termina cuando ese partido es sustituido por la alternativa. Yo creo que nuestro sistema educativo tiene que estar sustentado en un pacto, tiene que estar alejado del ideario político, tiene que ser un sistema de calidad, como nos han dado ejemplo en muchos otros países de nuestro entorno, donde, como digo, la estabilidad y la permanencia del sistema sea una condición imprescindible. Y este centro es representativo de los nueve centros públicos que integran la red de colegios públicos plurilingües de Navarra, que tienen como objetivo el hecho de que los alumnos en los tramos iniciales de su educación alcancen conocimientos suficientes para desenvolverse un instrumento básico para desarrollarse académica y personalmente en cualquier ambiente internacional. Esta es una iniciativa, la de los centros plurilingües, que seguirá extendiendo en los próximos años y que en el plazo de una década... ... 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